A través de un artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Senado aprobó de última hora ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de 4 a 6 años y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal de 5 a 7 años. Arturo Saldívar fue electo ministro presidente de la Suprema Corte el 2 de enero del 2019, cargo que ostentaría hasta diciembre del 2022. Sin embargo, con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, su gestión se extiende hasta el 2024. Por su parte, los grupos parlamentarios del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano calificaron de ilegal esta situación producto de un albazo, un engaño y una gandalle de la mayoría morenista, ya que nunca circuló la propuesta entre los legisladores. El senador panista, Damián Cepeda, denunció un golpe de Estado, un abuso y un acto de corrupción por parte de Morena y sus aliados, además de ser un ensayo para tratar de ampliar el periodo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió Cepeda. Por otro lado, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que no hubo ilegalidad alguna en la aprobación de la reserva propuesta por el Partido Verde y acusó a la oposición de pretender hacer un uso electoral del tema. Por otra parte, también desde ayer jueves circula a través de las redes sociales, sobre todo a través de Twitter, varias imágenes en donde acusan a Salinas Pliego de difundir un spot en contra del INE. Así es, precisamente, varios usuarios de la red social Twitter han publicado esta imagen, en donde acusan que propaganda en contra del INE, en donde se afirma que el Instituto Nacional Electoral debe morir y desaparecer, ha circulado en las pantallas en Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego. En las pantallas de Banco Azteca aparecía un spot en contra del órgano electoral. Se trata de un anuncio que aparece en las pantallas donde se promueve un artículo que escribió hace unas semanas el empresario en contra del INE. Déjame saber lo que piensas acerca de los temas que hemos visto en este video. No olvides suscribirte, activar la campana y dejarme tu comentario. ¿Crees que el INE debe de morir y desaparecer o crees que es necesario que exista para cuidar la democracia? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.